Horóscopo de Capricornio para hoy, viernes 10 de febrero de 2023 Capricornio, debes tener cuidado con las propuestas de negocio o trabajo que te propongan este día. Puede haber una mejora interesante en la relación que tienes con tus jefes. Tu creatividad aflorará de ti este día, busca una manera de encauzarla. Con la familia tendrás que tener diplomacia y pensar las cosas antes de hablar. Tu familia te hará pasar momentos muy agradables. En el amor, la relación con tu pareja será muy buena. Las citas y encuentros que tengas serán variados y divertidos, lo pasarás bien. Tendrás mucha popularidad en ambientes distintos a los que frecuentas normalmente. En este día deberás tomarte las cosas con calma y reflexionar antes de actuar. Estás bastante bien, ahora procura no alterarte por las cosas poco importantes. Por tu salud, te vas a mantener en forma y con la mente despierta, estás en buena racha. Últimamente te lo tomas todo demasiado en serio, procura relajarte un poco. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.